Pasado mañana habrá una nueva jornada de lucha de la CGT a nivel nacional. Lo que busca es dar un mensaje fuerte hacia los senadores, teniendo en cuenta que son ellos los que tendrán que definir el destino de la ley bases que ha enviado el Gobierno de la Nación y que ya pasó por diputados con algunas modificaciones mínimas, en definitiva, hacia los intereses del Gobierno Nacional. Claro que perdió muchísimo de lo que pretendía inicialmente el Gobierno de Javier Milay. La Confederación General del Trabajo realizará un paro nacional que afectará los servicios de transporte, educación, salud, comercio y bancos en todo el país. Se trata de la segunda medida de fuerza en cinco meses desde que asumió el presidente Javier Milay. Por otra parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a este segundo paro general anunciado por la CGT para el próximo jueves 9 de mayo en rechazo a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno del presidente. ¿Qué dijo Bullrich? El Gobierno está absolutamente decidido a seguir nuestro camino. Hacer otro paro es más de lo mismo. Que lo hagan. Nosotros vamos a seguir adelante y aseguró que van a poner en práctica todo lo que tiene que ver con el protocolo que han elaborado ante Piquetes. Va a ser un jueves muy movido. Esto también sirve para nosotros como un anuncio para que ustedes tengan presente porque se suman muchísimos gremios a este paro nacional. Es decir, que puede haber afectaciones aquí en la provincia en muchas de las utilidades que tenemos diariamente. Así que a prestarle mucha atención. Por ejemplo, el transporte que ayer confirmó a través de la UTA que se sumará a este paro general va a generar inconvenientes. Entonces, aquí en Mendoza no estamos hablando del transporte urbano, sino del transporte de larga distancia. Los bancos, desde los sectores de salud, bueno, va a ser amplio el paro general convocado para el próximo día martes. Así que seguramente generará algunos inconvenientes.